No me cuesta, como te dije, perdonar, decir, hey, I forgive you, it's all good, but I'm not going to forget that shit. Yeah, I'm never going to be the same. No, yo no, yo no puedo. Yo, cálmame, Drano, wey, yo soy el tipo de persona, wey, que yo te perdono que te va bien, pero no voy a volver a hacer... Pero también es decir... No, pero es que eso es como que te llenas de cosas negativas y como que te vas a... No, pero es lo que... Me vas a decir que si alguien te hace una mamada, vas a perdonarlo y vas a volver a caerle a tu casa otra vez. Mira, por ejemplo, este, mi, uno de mis exes me puso el cuerno, o sea, yo... Pero no es tu amigo. Ah, pero lo veo y yo así, hola, ¿cómo estás? Y todo, pero no me duele, no, nada, porque yo no me, yo no me agarro a las cosas. Yo la suelto. Pues yo también, wey, lo perdono, pero no voy a hacer... El caso es que lo voy a perdonar, pero nunca voy a volver a hacer lo mismo. Es como si ahorita viene a tu ex novio y te saluda y todo. Hola y adiós, pero no voy a ser su amiga. What's up, familia? Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Gracias por estar aquí. Recuerda, darnos like, comentar y, por supuesto, suscríbete. What's up, beautiful people, ¿cómo están? Hola, aquí les saluda su amigo Elvis Espinosa. Y hoy nos acompaña un talento joven. Muy joven. Muy joven. Nuestro querido productor, Jesse. Mucho gusto, mucho gusto. ¡Hola, Jesse! Sí, nunca me ven porque estoy del otro lado. Pero ahora aquí lo tenemos. Todo color. Me dicen joven, pero lo que yo escuché es que I'm still older than his husband. Oh my God, that's true. ¿Sí es cierto? Soy mayor que tu esposo. Tu esposo tiene 25 años, ¿no? Sí, pero yo 35. Dale con eso. No, pero yo tengo 27. Ah, ya ves, entonces, sí. Ya pasó mi límite. Te salvaste, te salvaste. ¿No te gusta mayor? No, de 21 a 25. Ay, qué desgraciado. Ya a Mario le queda un año y se inspira y el que sigue. El que sigue. Ah, claro, amiga. Hay que seguir ese colágeno, lo que nos da vida. Ese colágeno. Pero el colágeno ahorita no te sirvió. ¿Qué nos comentabas que te pasó? Porque para los que no saben, Randy se fue de vacaciones como por una semana, ¿no? Claro. A Viedalgo. Sí. Se fue a pasear por allá. Y pues Randy, yo he ido a Viedalgo y está súper bonito. Es un pueblo pequeño, pero súper lindo. La gente muy linda. Ahí tienes su casa. Tienen toda su casa ahí. Claro, me fui de vacaciones y empecé bien, pero terminé mal, amiga. ¿Qué pasó? Mira, empecé bien porque hice unas pequeñas remodelaciones. Allá afuera llegó la silla de ruedas. Le digo, ¿por qué vienes la silla de ruedas? Pues casi. Y no fue por lo que están pensando, ¿eh? No, resulta de que, pues como mi familia tiene caballos. Y entonces te das cuenta de que se me ocurrió la locura de irme a montar. Ajá. Y estábamos tirando hueva un amigo y yo, que por cierto, le mando un saludo a la persona que me quiso matar, a Roger. Ajá, Roger. Porque me quiso matar, ¿eh? Porque me tiene mucha envidia. Ajá. Entonces llegamos a donde están los caballos y llega el chavo que cuida los caballos y nos dice, oye, le digo, quiero montar, bla, 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 y me dice, bueno, déjame ensillarte un caballo. Nomás déjame terminar lo que estaba haciendo. Nosotros de desesperados llego y le digo a mi amigo, ¿tú sabes ensillarlo? Y él me dice, sí, está súper fácil, nomás le pones esto y lo dices. Yo no sabía que los caballos se hinchaban cuando los ensillabas y luego como que se deshinchan y queda la silla media floja. O tampoco sabía. No, yo no sabía esas cosas. Entonces haz de cuenta de que mi amigo dice, sí, yo entre los dos lo ensillamos, pero él se encargó de... De amarrarlo. Y es un caballo altísimo. Altísimo. Pues ahí andaba yo. ¿Tú nunca te hubieras ensillado? No, yo no. Yo nunca había ensillado. O sea, sí le ensillado. ¿Tú solo montas? Yo solo monto. Para la foto, para la foto nomás, para la foto. No, para la foto. Ahí tengo videos donde sí montas. Que nos compartan los videos, ¿eh? Sí, ahorita vamos a hacer videos. Entonces haz de cuenta de que llego y empezamos y yo sentí la silla media floja, no te lo voy a negar. Y yo le comenté a Roy, le dije, oye, esto como que se está moviendo. Me dice, no, 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 así. Y yo le dije, seguro. Pues empecé a trotar el caballo. Empezamos lento, empezamos a trotarlo, a calentar el caballo. Y luego empecé a correrlo un poquito más. Cuando le dije, wey, grábame en cámara lenta porque quiero cómo se va viendo el caballo brincar. Pues cuando empezamos, que empecé a correr el caballo, que la silla se zafa, amiga. Ay, Dios mío. Y caí con toicilla. Te lo juro. Yo nunca había experimentado algo así porque nada más vi que caí y sentí el golpe súper fuerte. Pues en el piso, en el piso. Wey, no podía respirar. Me sofoqué. No, se te fue el aire. Me sofoqué. Duré como unos, un minuto, así con. Y yo decía, no puedo respirar. Yo pensé, te lo juro que decía. Me morí. Yo te lo juro que no. Yo no dije eso, pero dije, ya me chingué las costillas. Y ahora sí voy a tener excusa para sacarme dos. Ah, no. Dije, no, pero es una cosa que hasta ahorita fui al doctor. Me dijeron que no me había fracturado nada, pero que sí voy a estar adolorido porque creo que se inflan los músculos o se inflaman algo así. Se te inflamó las costuras. Claro que sí. No, porque las costillas son huesos, ¿no? No, no. Se pueden inflamar los músculos. Es músculo, fue el músculo. Y me dieron este. Painkillers, pero por eso estoy aquí con ustedes, amigos. Si no, no estuviera. Y lo miro que andaba caminando el patito y quedó dolorido. A la edad, a la edad. ¿Cuándo te pasó? ¿Ya para venirte te pasó esto? Me pasó dos días antes de venirme. ¿Y qué hiciste el resto del viaje? Relajarte. No, me fui de peda también. ¿Qué me quedas en la calle? De peda. Wey, me drogué con las pastillas. Me drogué. Me tenía que tomar una. Me tomaba tres para poder andar en la peda. Porque dije, no, estoy de vacaciones. A venirme a tirar en una cama. Y así me fui aquí. Y ando, amiga. Y vale madre la vida. La vida solo se vive una vez. No hay que desperdiciar en ningún momento. ¿Tú alguno estás caído de alguna cosa? Caído no, pero sí me ha dado mis trancazos. ¿Cómo qué? Como de niño, pues mi familia antes iba a la iglesia mucho. Y sabes que en la iglesia tienen los, para las ofrendas. Pero las iglesias hispanas tienen las ofrendas como en un container, pero ya de metal. No son como de papel ni bolsa, son de metal. Y sabes cómo lo pasan por los pasillos que le ponen al dinero. Pues yo de niño andaba corriendo y pum, me abrí la cabeza entera. ¿Tienes cicatriz? Sí, lo tengo. No sé si se ve en la cámara, pero lo tengo aquí. Unas cicatrices donde se me abrió todo. Eras inquieto, chiquito. Sí, me gustaba correr. Ese creo que fue el peor, donde en pleno iglesia, pum. Ah, y al hospital, papá. Al hospital, straight. ¿Te recuerdas? Pero dije, mi mamá, me hubieras tomado un video para ver cómo se me hubiera toda la cara. No, con el miedo. Dije, yo sí tenía hijo ahorita. Así rápido. Yo le dije a mi amigo, yo nunca pensé que me iba a caer. Yo por eso le dije a mi amigo, grábame, porque me va bien chingona en Instagram postando mi video en cámara lenta. Pues sí, porque yo sé que sabes andar en caballo porque me has ofrecido. Claro que sí, sí sé montar. Hay más miedo, güey. Y no nomás caballos. Ay, qué rico. Y no también burros, yeguas, otras cosas, muchachos. ¿Elefantes? También me he subido en Tailandia en un elefante. Sí, una vez hace como en el 2020 creo, mentira, 2019, antes de la pandemia fui a Tailandia. Y entonces fui con un grupo de amigos, amigas y amigos. Y muchas de las chicas queríamos ir a un santuario de los elefantes. Porque tú sabes que qué bonito, los baña, les das de comer, juegas con ellos. Y no, porque es un santuario, they take care of them there. And of course the guys were like, nah, we're gonna go ride them and blah, blah, blah. And I was crying, empecé a llorar. Porque muchos de mis amigos varones, chavos, se subieron en los pobres elefantes. Y se miraban bien maltratados esos elefantes, se miraban cansados, todos descuidados. Y empecé a llorar, güey, me salí. Y me dijeron que era una dramática, que no sé qué más. Pero es que yo no me subo de caballos ni animales, güey. Porque, mira, también en Honduras hay una área donde se llama Isla Roatán. Sí, sí. Entonces, en esa isla hay un parque donde tienen animalitos. Específicamente tienen, si no me equivoco, son leopards. Como tigres, perdón, son tigres. Perdón, son tigres. Entonces, en este parque tú pagas 20, 35 dólares por 5 minutos para el animalito. Y te tomas fotos con ellos en el agua. Entonces, es un negocio. Y me da tanto pesar, güey, porque hay como 5 o 6 animales en una jauta tan chiquita. Y digo, no es justo. Es que yo digo que tienes que, pues, si te vas a dedicar a sacarle provecho a eso, tienes que también consentir los animales, amiga. Porque, pues, en fin de cuentas, ellos son los que están generando dinero. Así es que tienes que, las personas que se dedican a eso, porque hay muchas personas, como en Tailandia que tú dices, los elefantes los tienen súper bien cuidados. Sí, algunos lugares. Bueno, los que yo fui estaban súper bien cuidados. Y todos los tratan con mucho amor y mucho cariño. Y si ves el elefante, se presta para muchas cosas. Sí, a mí me da miedo, güey. Te presta, te presta que lo toques, que te besara y todo eso. Sí, muy bonito. Pero, bueno, volviendo a los incidentes de viaje y todo. Ya el tuyo fue, yo creo que el peor, ¿no? Allá en Brasil. En Brasil. Sí, pero tengo tantas y que, mira, por ejemplo, esta, güey, esto me pasó. Pero es que tú te ves inquieta desde niña. O sea, yo no sé cómo, tú eres una, la persona que conozca a Carla sabe que es súper inquieta. Esta niña no se queda sentada. Tienes hormigas en las nalgas, me dice mamá. Este me pasó hace poco. Entonces no tienes hormigas. Ella de adulta, güey. ¿Cuáles? ¿Nalgas? Ay. Este también, mira, este también de adulta. Este fue que me arrastraron en un carro. Fue un accidente. Este fue un accidente en un carro. Pero andaba tomada. Entonces no sentía el bombazo. Pero ¿cómo te arrastraron en un coche, amiga? No sé, güey. Se me trabó la chaqueta. Eso fue en Houston. Tenía como unos 26 años, algo así. O sea, literalmente te arrastraron. Sí, pero fue poquito. Cuando se fijó, gracias, casi me matan, güey. Jugando, jugando, en serio. No, mala yerma nunca muere. No, güey. Porque, mira, andaba un de esos coches largos. Era un tipo de frío. Era como un cardigan, no sé cómo se dice. Pero un co largo. Entonces yo cierro la puerta y mi amiga le da. Entonces la chaqueta se quedó trabada. Entonces me arrastró poquito y me rayó aquí toda la pierna. Y gracias a Dios me rayó la cara, güey. Fue un milagro de Dios. Yo no sé ni cómo estuvo que solamente la pierna, güey. Porque rápido. ¿Seguro que no trabinó la cara? No, pues la tuve ya toda dañada. Ah, sí la tienes. Estúpida. No, fíjate que yo también tengo, no sabías, pero yo tuve una cirugía en la pierna también por andar de cabrón. ¿Por qué? Porque haz de cuenta de cuando yo tenía 17, 16 años por ahí, unos amigos me invitaron a una peda. Y eran como las dos de la mañana. Y esta historia la conté porque, ¿sabes qué? Fui a Vidalgo, me junté con varios amigos ahí y empezamos a hablar, a recordar de cosas. Y todos me decían, güey, ¿te acuerdas cuando te pasó esto? Y la verdad, mira, fue una cosa traumante. ¿Fuiste a visitar a tus amigos al asilo? A Vidalgo. A Vidalgo. Este, éramos cinco, cinco personas y estaban los cuatro sentados y yo estaba arriba de ellos. Entonces, a mí fue el que me tocó el peor golpe. ¡Auch! Entonces, haz de cuenta de que ellos, pues, andábamos tomando a esa edad rebeldes. Y hay un camino que lleva hacia el panteón del pueblo. Ese camino está lleno de grava. O sea, ahorita ya está parimentado, pero en ese entonces no había. Entonces, era pura grava. Y entonces, este chavo viene y le da súper fuerte a la camioneta como queriéndonos asustar, querer dar lo que se llama donuts, como pararse y dar donuts. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? La grava, pues, no, obviamente, no enfrenó la camioneta y fuimos a dar al muro del panteón. Y como yo iba enfrente, metí la pata para no pegarme en la cara y metí la pata. Y entonces haz de cuenta de que la pata se me despasó por completo. Tengo cicatrices, hasta la fecha tengo tornillos. Sí, amiga. ¿No se ha oxidado? No, mi amor. Son de titanium. Entonces haz de cuenta de que... ¿Tú también tienes tornillos? Sí, yo tengo una placa. ¿Y te falta un tornillo, amiga? Tiene la cabeza. Tiene una plaquita que es cuando me quebraron el dedo en... No, pero esas son cosas. También tengo lo que contó mi madre, la cicatriz de aquí que tengo por aquí por el ojo. ¿Me contabas que tú tienes una cicatriz también en la mano? Yo tengo en la mano, tengo el dedo todavía quebrado. Este no lo puedo doblar completamente. ¿Nunca fuiste al doctor para eso? Con esta fui al gimnasio. Amigo, es que tanto, tanta Manuela. Dice, no. ¿Tanta Manuela? Sí. Fui al gimnasio y se me quebró, pero no lo pensé que se me había quebrado porque se me hinchó. ¿Sabes cómo de niño se te hace un sprain? ¿Cómo se dice un sprain? O nada más te pones el splinter y se te arregla y dice tu mamá, nada más por dos semanas y te lo quitas y ya está bien. Yo pensé que se nada más me veía como chueco, que estaba chueco el dedo. Se te había desblocado. Pero después de un mes vi que no se estaba bajando lo hinchado. Dije, no, ya pasó más de dos semanas. Un mes, no mames. No, sí. Y después de un mes fui al doctor. Esto pasó hace dos años. Fui al doctor y me dijeron, no, sí lo quebraste. Y cuando ya lo miré, dije, no, pues sí, ya la regué. Y cuando lo miro me dijo, oye, la única manera para que se te arregle es quebrarlo otra vez. Ay, no, 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 no. Para que se te pueda sanar correctamente. Porque yo me quebré el brazo este de niño. No me acuerdo muy bien cómo se sana el... Oye, que chiquito todo se le va a pegar, güey. Sí, pues todo. Y con eso te dije, no, pues yo ya... Y ahorita a tu edad, amiga, ya no se pega nada. Ya duras, ya ahorita. Hay que cuidarme. Sí, y ahorita te digo que tengo, con este golpe tengo como cuatro días y llego. Y literalmente ahora sí te voy a aceptar que de viejito. Porque, ay, ay... ¿Andas lastimado? ¿Estás raspado? Sí, me duele, pero ahorita todavía... ¿Es en serio que ya los 35 ya se sanas más lento? Eso dice. Yo no sé, ¿eh? Yo no había tenido fracturas. Yo no sé, ¿por qué? Y no me fracturé. Nada más fue el golpe. Y te digo, se siente horrible porque me sofocó. Yo dije, chingado, ya me quedé las costillas. Pero a la vez pensé, una excusa para hacerme más cintura, que me quiten las costillas. Natalía. Hay que aprovechar de todo, ¿eh? Cuando tienes una situación, tienes que ver también lo positivo, no solamente lo negativo. Eso es cierto. Gracias a Dios que no pasó a mayor, güey. Oye, pero pregunta, pregunta. Todos mis primos tienen mayores de 30, ¿verdad? 30 para arriba. Y todos me dicen, no, cuando llegues a los 30, te empieza a doler más. Y yo, pues, todavía me falta tres años, pero me siento igual que a los 21. No, pero... ¿Es verdad o no? Es verdad, güey. ¿Es verdad? Yo digo que cuando llegas a los 40. Yo te diría ya cuando llegue a los 40. Me faltan cinco años. Pero cuando llegue a los 40. Te faltan cinco años para los 50, cabrón. Yo te diría que toda la gente dice, no, después de los 40 empieza a cambiar. Y sí, sí es cierto. ¿Es cierto? Porque mis hermanos me cuentan. ¡Ah! Ok, ok. Como mis hermanos son mayores de edad. Y entonces me dicen, no, deja que... Los hermanos cuando han de ver este podcast salen y dicen, maldito Ronnie, mentiroso. Deja que llegues a los 40 para que veas cómo todo empieza a cambiar. ¿Sí es cierto? Yo no sé, pues, no sé. No sé, todavía ya está de... Yo estoy en mis 30 y yo te puedo decir que no te lo digo yo. En las fotos o en los videos tengo el mejor cuerpo de mi vida. O sea, cuando tenía 25, no tenías piezas. Tenía cuerpo, pero no como estoy ahorita. Pero cuando algo te empieza a doler, ¿tú sientes que te duele más o no? No, es en la mente. Tengo más pilas. Pues el putazo no estuvo en la mente, amiga. El putazo no estuvo en la mente. El putazo me dolió y me duele. Y no está en la mente, créemelo. No, no está en la mente. Yo no me he caído últimamente. ¡Cross, cross! ¡Cross, cross, cross! Pero se siente horrible. Toco madera. Te voy a volver a llevar a vivir algo y te voy a montar al caballo y me voy a amarrar al caballo yo para que veas. Y luego tú me dices si está en la mente. El putazo ya está en la mente o no está en la mente. Ahí vas a decir, no, sí, a los 25 y ya empieza a doler más. No, güey. Y luego ya no tienes para rebotar, ¿tú? Las bolsas de aire, ya te las quitaste. Ya te quitaste las bolsas de aire. Tú de perdió traes defensa, pero yo... Pero nada. Hablando de defensas, miraste el apocalipsis. El apocalipsis. El apocalipsis. ¿Lo viste? No, fíjate que en esta ocasión no lo vi porque estaba en el avión, justamente. La última vez que lo miraste, es en 1990. No, tampoco lo vi. O sea, pues hubo uno reciente, ¿no había algo reciente parecido hace poquito? No pasó por aquí, creo. No, dice que cada 18 meses pasa, pero el eclipse total pasa en diferentes áreas. Esta fue la primera vez en Estados Unidos y Dallas pasó por el... Pues Dallas estábamos en el... Sí, yo sí sabía que en Dallas y en México también pasó, ¿no? Unos lugares en México... Mira qué buena información. Te digo que puedo tener un talento joven. Yo no me hacé por TikTok, so no me confirmen. Pues el talento joven, el talento joven TikTok. No me digan que, ah, él es falso. No, yo lo vi en TikTok, so a él le creo. ¿Es la primera vez en Estados Unidos que pasaba un eclipse? Sí, creo que sí. Yo nunca había visto uno. Nunca había visto uno. Siempre tenía miedo. Lo vi. Sí, lo vimos. Te chueca, amiga. Lo vi. No usaste lento, ¿verdad? No, sí. Y fíjate que honestamente, mucha gente me decía, y los lentes, y los lentes. Claro que usé lentes. Entonces, cuando estaba en el cielo, te voy a enseñar los videos ahorita, cuando estaba en el cielo, se miraba cuando la luna estaba empezando a tapar el sol. Qué increíble, güey. Fue increíble. Pero llegó un momento que cuando está tapado todo el sol, pues ya no podías ni verlo con los lentes porque no había sol. Entonces ya lo podías ver así normal. Es obvio. Porque aunque trataba de verlo con los lentes, no había nada. Oye, sí, de veras, ¿cuáles son? Que si los ves sin los lentes y que no sé qué pedo. O sea, ¿qué pasa? Te daña el ojo, te daña el ojo. Dicen que te daña el ojo y que te sale como un spot en el ojo. Tú empiezas a ver como una mancha en el ojo. Una mancha, yeah. Oye, después vi un video ahí de Mario, porque yo estaba en el avión. Entonces, cuando llego, veo todos los videos y creo que tenía un caballo ahí viendo, una cabeza de caballo viendo el eclipse con él. Y me mandaron mensajes, yo te los enseño, que dicen, oye, como que tu marido se volvió loco, tiene una cabeza de caballo acompañándolo a ver un eclipse. Te dañaba mucho tu marido, güey. Yo creo que pensó que yo era, como ya sabía la historia que me había caído del caballo, dijo, yo para hacerme bullying o algo así, mira, ¿tú crees? Pero no lo viste para nada entonces. No, no, yo me subí al vuelo y me quedé dormido. O sea, te lo juro, llegué, me quedé dormido y me desperté. Un sus bengueles. Sí, en serio, porque dije, voy a venir en el avión súper incómodo, ¿por qué no? Está en la mente. Y te voy a dar un, ahorita te voy a dar un putazo. Y te voy a decir, está en la mente, Carla, no duele. Está en la mente. Está en la mente. La mente es poderosa. No, pues sí, pero no aquí, aquí andamos, amigos, para darles más podcast a todos, aquí es. ¿Ustedes qué piensan de toda la gente? Yo sí lo vi, pero sí vieron más, vi más, más que elegir, se vi los videos y dice, ya se va a acabar el mundo, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios. Yo hablando de ese tema, yo la verdad, yo no creo que el mundo se va a acabar. Yo en lo personal, yo pienso que el mundo se te acaba cuando pasas a mejor vida. Ella es la acabada del mundo, por eso dicen, cada cabeza es un mundo, porque te apagas tú y te apaga tu mundo. Pero no solamente está en la cabeza, sino que también en la historia. Mira todo lo que ha pasado, cuando Dios volvió a recrear la tierra. Sí, pero o sea. La Biblia dice que se va a acabar el mundo. Pero lo que pasa, mira, yo la verdad, como te dije, yo creo en Dios. Sí creo muchísimo en Dios, pero no creo en religiones. Easter, Easter. No, es que la verdad. ¿Y para Easter vas a ver? Pues es que ¿cuándo has visto un conejo poner huevos? O sea, ¿tú crees en eso? O sea, ¿tú crees en eso, Carla? Dime un conejo que... Yo me vestí de coneja. Dime, ¿dónde has visto eso? O sea, ¿tú crees? ¿De dónde salió esa creencia? Creo que esa creencia judía, ¿no? Pues ya ves lo que te estoy diciendo. Es como la Biblia. ¿Dónde has visto una Biblia que te habla y que te dice cómete una manzana? ¿Dónde has visto una víbora que habla? O sea, yo te digo. O sea, hay muchas cosas que yo te digo. Yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Sí. Sí. Entonces, ¿no crees que la víbora le ha hablado a Eva? No, pues si me hablas tú a mí. Luego pensé, dije yo... ¿Qué es lo que he pensado? Yo dije, ¿sabes qué? Cuando me dijeron, es que las víboras sí hablan. Y lo me acordé de mis amigas. Dije, no, sí tienen razón. Las víboras sí hablan. ¿Sabes lo que he pensado? Y a ver, ¿ustedes qué piensan de esta teoría? Yo digo, ¿cómo no sabemos que en realidad... En la Biblia no dice que fue una manzana. Solo dice que fue la fruta prohibida. Pero, ¿cómo no sabemos si la fruta prohibida era, tal vez, hoja de marihuana? ¿Era un hongo? ¿Era hoja de coca? ¿Era hoja de coca? ¿Era un alucin... ¿Cómo se dice? ¿Alucinante? ¿Cómo se dice, madre, güey? ¿Algo que te hace alucinar? Ya, ya, como un... Pues un drug. Una droga, sí. Una droga. ¿Cómo no sabemos que era eso y que los hizo abrir su tercer ojo, güey? Y pudieron ver más allá. ¿Tú ya abriste tu tercer ojo? Cuando yo hice eso, cuando yo hice los hongos, hongos mágicos, hongos medicinales, güey, ves cosas que no las verías normalmente. Hablando de esto, haz de cuenta que esta vez que estuve en San Luis, visité unas amigas ahí y me hablaron acerca de... ¿Ayahuasca? Ellos, un día anterior, habían hecho el... ¿Ayahuasca o los hongos? No, ayahuasca. Ah, ok. Tuvieron el chamán y todo y me estuvieron contándoles la experiencia que tuvieron. ¿Y qué te dijeron? No, una chavita pues quería encontrarse porque ella realmente tenía este... Decía que en todas las relaciones siempre le pasaba lo mismo. Lo mismo. Y sabes que siempre me pasa, yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal, porque no sé. Y yo le dije, mi vida, yo te pude haber dicho, no sabes elegir. Estás como una amiga que conozco que no sabe elegir. Y piensan que porque se van y se meten a ayahuasca, este... Pero por otras muchas razones más. Se van a ayudar. No, sí, y como que querían encontrar paz. Y la otra chica acababa de terminar como con su pareja, se acababa de divorciar. Y también lo usó como para cerrar ciclos. Pero pues, la verdad... Y se va a darle. La gente puede hacer eso. O sea, cada quien hace lo que quiere. Si eso te funciona a ti, es good for you. Claro, claro. Si algo te funciona a ti, es buenísimo. Ya. Pero yo la verdad, yo pienso que tú tienes como persona, tienes el poder de hacer lo que tú quieres y no necesitas de plantas o drogas o lo que necesites. Yo pienso que tú, como dices tú, tu mente es muy poderosa. Súper güey. Entonces, tú tienes el control. ¿Qué le pasó? No, pues, lo mismo que tú, que vomitaron, que lloró, que gritaron, que sacaron todo lo que traían, pero que hay partes que ella no se acuerda porque la amiga le está diciendo, ¿te acuerdas que estabas? Y ella decía, yo le decía, eso no me acuerdo. Guau, imagínate lo poderoso que nunca lo has hecho. Yo, I've done shrooms, los hongos, I've done shrooms before, pero lo hice de niños o de jóvenes o, no creo que lo hice correctamente, fui a Oaxaca. Y en Oaxaca andaba de, pues, pasajero y encontramos un pueblo y empecé a ver muchos hippies. So, yo me paré y dije, oye, ¿por qué aquí la moda es andar de hippie? Como descalzo, con pelo largo. Y dije, oh, es que aquí se hacen mucho los hongos. Aquí es un lugar de puros hongos. De hecho, en los restaurantes decían, ¿quieres una torta con hongos? ¿Quieres un taco con hongos? Y dije, pues, la verdad, yo nomás lo he hecho en Estados Unidos, pero de menso, de niño, de joven. Yo realmente no me recuerdo ninguna experiencia de llorar o de ansiedad. Pero también creo porque yo no estaba, en esos momentos, ahorita no estaba batallando con algo de un breakup o de algo mental que me estaba pasando en mi mental. No me sentí en un lugar que estaba mal. ¿Pero te dices algo? Sentí nomás la droga, pero como marihuana. You know, like I was just high. Pero no sentí como que una revelación. Porque yo creo que... Yo vi cosas, güey. Yo necesito que hacer eso porque... Yo vi a Dios, güey. Sí. Por mi madre que vi a Dios. Y te juro por mi madre... A ver, explícame cómo es Dios. Es una luz. Una luz, una luz, güey. Una luz increíble. Y me acuerdo, me acuerdo de todo tan perfectamente. Me acuerdo, Randy, verme nacer. Me miré estar... Yo... Había una foto donde mi amiga me tomó, donde estoy, literalmente estoy gateando. Porque es cuando el momento que estoy naciendo, me vi salir de la vagina de mi mamá, güey. Como una bebé. Yo tendré que... Fue increíble, güey. Fue increíble. O sea, te lo juro que mucha gente me cuenta a mí estas cosas, como estas chicas también me contaron que fue increíble. Y que ellas sí sintieron como que tenían que hacer eso para sanarse. Y yo... Cada quien hace lo que necesita para sanarse. Yo, la verdad, yo no es que yo tenga una vida perfecta, pero como que yo nunca he necesitado ese medio como para sanar algo. Como que yo vivo... Digo, yo en lo pasado ya pasó. El presente sorpréndeme. Y el futuro, aquí estoy. No, pero mira, una cosa sobre ti. Tú eres diferente. En tantos aspectos. Yo he conocido miles de personas y no he conocido a alguien como tú. Y ahora que ya te conozco bien... Soy único. Literalmente, güey. Por ejemplo, pero ahora entiendo también por qué. Porque tu numerología es un 33. Obvio. Cuando hablamos con Jenny de eso en la numerología, o sea, el número 33 es alguien que tiene un súper poder para poder hacer lo que él quiere con su mente. Es que yo digo que muchas personas se quedan atrapadas exactamente en el pasado. Y ya no puedes hacer nada. O sea, no sé cuál sea el caso de muchas personas, pero por ejemplo, yo no tuve una vida perfecta. A mí me pasaron cosas, pero es mi decisión quedarme ahí a recordar y a seguir tormentándome. O a seguir adelante, ¿sí entiendes? Y tampoco me puedo preocupar qué va a pasar mañana, porque no sé. Así es que yo vivo el futuro. Ya lo he pasado. Las personas que me hicieron daño, les deseo lo mejor del mundo. Y yo sigo adelante. Yo no tengo tiempo para detenerme. Porque el tiempo es lo más sagrado que tenemos. Creo también... No se lo voy a estar dando a tiempo negativo. Creo también después de estar conociendo a Randy por los cuantos meses que ya te conozco. Es las experiencias que tú viviste, tú viste que no tenías opción. Yo vi una vez un podcast que dice, la depresión y la ansiedad para mí era un lujo, porque yo no tenía tiempo para estar deprimido ni ansioso. Y yo veo mucho de eso en Randy, que por las experiencias que tú viviste, llegas hasta este punto de tu vida y you're real tough. Like you're really strong. Porque cosas así no te... No te agüitan. No te agüitan porque ya pasaste por muchas cosas que dices, hay que salir o te quedas atrás. Y hay gente, obvio, que no es así, que se estancan. Una depresión. O que buscan drogas para soluciones o alcohol. Yo siempre he dicho que las drogas, o sea, las personas que lo hacen, pues cada quien tiene su decisión. Pero yo lo siempre he dicho, si tú pagas por algo, no dejes que te controlen porque tú no estás pagando. Y si las drogas te controlan, ya es diferente. Porque si tú, yo estoy pagando por algo, es porque yo tengo el control. Y si yo estoy comprando las drogas, es porque yo tengo el control. Yo sé hasta dónde. O como, por ejemplo, hay gente que no es normalmente adicto a las drogas, pero, por ejemplo, le voy a contar un chisme, que no me gusta contar chisme, pero le voy a contar porque yo quiero que ustedes aprendan. Es para aprender. Nos encantan los chismes. A ver. Una amiga mía hace poco, recientemente descubrió que su pareja de dos años, dos o tres años, este chavo, voy, estaba adicto a las escorts. ¿Cómo es ese escorts? Ellos tenían una relación estable. O sea, él conocía a su mamá, su familia se conocían. Entonces, un día, a ella le da algo, güey. Nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido. Pero ahora en mis 30, yo he dicho una cosa. El día de mañana, si tú vas a revisar el celular de tu pareja, si lo vas a revisar, está listo para salir por la puerta. Que vas a encontrar algo que no te puede gustar o algo que no te parece. Que estés listo mentalmente, económicamente, emocionalmente, para decir, ok, quiero tener esa relación. Si no, no le busques. Entonces, ella sentía como está acorazonada. Que algo andaba distinto con él, que no le ha dado raro con él. Entonces, se pusieron pedos. Entonces, ella, cuando estaba dormido, ella le puso la cara de él en el teléfono. Entonces, obvio, pues el teléfono abrió. Chichín, chichín, lo que le encontró. Eres inteligente, amiga. No, yo no fui tan loco. ¿Cuál amiga fue? ¿Cuál amiga fue? No, 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 con respeto. Eres inteligente, amiga, dale. Entonces, güey, entonces, que le he encontrando, que cada vez que él viajaba por trabajo, él tenía diferentes amiguitas con las que él siempre salía. Y estas chavas no eran por amigas. Era porque él les pagaba, güey. Entonces, él estaba, y después también descubrió que a él le gusta el masoquismo, güey. Entonces, muchas personas, muchos hombres, mujeres... ¿Eso explica las cicatrices? No. Ah, ok. A él le gusta que los peguen. Ah. A él le gusta que lo amarren. Güey, ella se quedó, dice que ella se quedó. ¿Qué dice esta persona? Porque uno nunca sabe con quién anda, güey. Porque hay cosas que mucha gente no se siente cómoda compartir. Dice, güey, que él le decía a la mujer, Mami, I love the way you hit me, or the way you spank me. What the fuck? Entonces, sí, what the... You know? Y dice, conmigo nunca él ha dicho una cosa de esas. Y tenía tres años de novio. Yeah. Entonces, dice también, güey, que él encontró páginas, páginas y páginas de donde él buscaba las chavas para salir damas de compañía. Estaba adicto a este rollo, güey. Yeah. Entonces, ella se quedó, like, what the fuck? You know? Yeah. Pues yo creo que cada quien tiene como algo... Un fetish. Sus demonios. Sí, sus demonios. Exactamente. No, a mí eso de la golpeada y de las... Imagínate... Randy entrando con un moroto. Imagínate quebró a mi pobre esposo. Tas, lo quebró. Bueno, dice que le encontró textos que le decían a las mujeres que le gustaba cómo la amarraba. A él le gusta que lo amarren. What? Y al punto que él cree que a él le gusta, que lo golpeen, pues, que lo amarren, que le peguen. Mira, cada quien con su rollo, pero ella lo dejó. Ella lo dejó porque dijo que no lo podía ver de la misma manera. Yeah, claro. Porque dice, esta persona con la que yo tenía una relación de tres años, güey. Sí. Ouch, tres años. Eso es lo que te digo, que es bien importante que... Ser tú mismo. Ser tú mismo. O sea, no le quites el tiempo a la otra persona. Porque esa persona está poniendo todo de su parte, está entregando su tiempo, está entregando todo. Y luego tú vienes y estás con una mamada así. Sí, sé honesto. Sí, güey. O sea, mejor búscate una persona que le guste ese rollo. Porque sí hay, sí hay. Porque lo diga. Hay muchísimas personas que les gusta el mismo rollo. Sí. Sí, pero tú te quieres poner una máscara enfrente de la persona y decir, sabes que yo soy así, así, así. Y no lo eres, estás viviendo una mentira y estás haciendo a esta chava perder su tiempo, o al chavo perder su tiempo. Simplemente sé tú. ¿Nunca te ha pasado que...? No pasa nada. ¿Nunca te ha pasado que estás en la cama con alguien y de repente esa persona te pide que le hagas algo o se deja hacer algo y tú dices, ok. A ver, Carla, sácalo. No, pues no. A ver, Carla. O tú. A ver, cuéntanos esa historia. ¿A ti te ha pasado? Vamos a ver si a ti te ha pasado. Honestamente, no, pues a mí no, pero tengo un amigo que ya te ha platicado que él te lo dice honestamente a los cuatro vientos. Pues mira, el chavo tiene todo para elegir. Tiene una buena carrera, es muy guapo, le sobran las mujeres, es famoso. Y él les dice a las mujeres, yo no soy de una sola mujer. Si vas a estar conmigo, tú tienes que entender que yo voy a estar con otras mujeres al mismo tiempo. Y hay mujeres que lo aceptan. Definitivamente, de verdad, también es por la comodidad. Porque el chavo le va a ver súper bien. Y la chava dice, ay, ¿sabes qué? De todas maneras me va a poner el cuerno. Mejor que me ponga el cuerno viviendo en una mansión que me tenga ahí así claro. Hay hombres que yo he escuchado, así de amigas, que me han contado de gente que conoce. Hay hombres que les gusta que su pareja se vista de algún tipo de fetiche, como de policía, lo que sea. Y eso es muy común. Pero les gusta, por ejemplo, si eres hombre, les gusta que la mujer se vista de hombre y que le haga cosas. Yo a mi marido lo he vestido de cowboy. Sí. Sí, le he dicho, quítate todo, déjate las botas y el sombrero. Oh, my gosh. Y la pistola, obvio, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues ya sabes. Y también creo que una vez lo vestimos de no sé de qué, de otra cosa, de stripper, creo, algo así. Ella. ¿Y tú qué me dices de abuelita? Él me dice, él me dice a mí que me vista de Wonder Woman. Oh, my God. Y le salgo Wonder Woman. ¿Tú, Carla? No, yo nunca me he vestido. No, sí me he vestido. Ay, Carla, tú eres bien tremenda, ¿eh? No, nunca me he vestido de un character. Y luego tú eres como muy cachondota, me imagino. ¿Sí o no? Digo, perdón, sí o sí. No sé. No, fíjate que sí me gusta, me gusta, me gusta experimentar. Pero también no puede ser en cualquier lugar. No puede ser también con cualquiera, ¿verdad? Pero sí me gusta experimentar. No, pero es que ya cuando estás... Creo que el sexo es algo de qué. Es algo que cambia todo el tiempo. Y pienso que por eso las parejas ponen el cuerno. Porque se aburran de la misma cosa todo el tiempo, güey. Bueno, yo estoy joven, so yo no he llegado a esa edad donde tengo que... Tengo que espiarla. ¿Qué fue la cosa extraña que te has hecho? Y, sinceramente, la neta, no creo que he hecho nada así... I mean, cuando estás joven, el lugar sagrado, el lugar... En la iglesia, güey. No, 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 no. Bueno, digo, el lugar que todo, cualquier joven dice, aquí es el carro, ¿verdad? Ah, pues eso ya. So, además de eso, me dice, de joven dices el carro, el carro. Pero sí tengo varios amigos que... En la iglesia. En la iglesia. No, güey. Pues es que, mira... Me dio miedo que me dieron calambre ahí. Es que, para los que saben, pues, en las iglesias, especialmente en las iglesias hispanas, el culto de jóvenes, el culto... Es huge. Es a big thing. Yeah. So, yo no me sorprendo cuando mis amigos dicen, lo hicimos en el closet del janitor de la iglesia. Dije, no mames, güey, ¿cómo lo van a hacer ahí? Yo me besuqué a alguien en la iglesia. Yo creo que uno de mis primeros besos con un chavo. No hicimos nada, pero sí fue en la iglesia. No, adentro de la iglesia. Fue... Haz de cuenta que la iglesia... Estaba en la iglesia y estaba como un cuartito al lado. Y ese día nos metimos en ese cuartito y yo creo que ese fue mi primer beso con un chavo. ¿Ya tienes como qué, 16? No, tenía como 15 años. Ok. ¿Y qué inició el beso, él o tú? No me acuerdo, pero creo que ya no me acuerdo. Estaban los dos, parecían prendidos los dos. ¿Oh, sí? ¿Y trabajaba en la iglesia? No, trabajaba en la iglesia. Pero sí, ese fue como que mi primer beso fue en la iglesia. Mucha gente hoy piensa que la iglesia... No, por nada, ¿verdad? Yo voy yo a la iglesia y yo respeto la religión... Yo también. Y todo el rollo. Pero mira, desafortunadamente creo que a veces ponemos tanto la mirada en la iglesia que pensamos que es un lugar tan santo y tan puro que no se nos olvida que estas personas son seres humanos y que también meten la pata. Por ejemplo, yo me crecí en la iglesia y mi mamá me iba a la iglesia desde que me acuerdo. Mi mamá iba a la iglesia tres veces a la semana. Entonces, pues como dices tú, ahí es donde pasan muchas cosas porque you spend so much time there. Y por ejemplo, nosotros teníamos un pastor ahí en Honduras que él, güey, era perfecto. O sea, sus hijos, su esposa, todo muy bien, todo muy bonito. Y alguien un día en la iglesia lo cachó con una de las hermanas. ¡Oh! Ahí en la oficina de él teniendo... Pues es que también es ser humano. Cachondeo, güey. Se cachondea la gente, amiga. Y entonces esa persona fue y contó y lo sacaron de la iglesia, güey. Le quitaron el don o el trabajo, como le quieran llamar. El don. Y lo sacaron de la iglesia y la esposa lo perdonó. Pues es que lo que pasa es que es un ser humano. A pesar de todos, o sea, somos seres humanos y como tú vas cuando yo pienso que, como te dije, yo no soy mucho de religión. Creo mucho en Dios, pero no soy de religión. ¿Vas a la iglesia alguna vez? Creo que la última vez que fue, fue cuando yo te invité, ¿no? ¿Hace como cuatro años? No, sí he ido, pero algo que hay como una quinceañera a mi sobrina. Voy, no es que yo sea, pero voy por acompañarlos y todo. Una vez lo iba a la iglesia, era en inglés. Yo no tengo problema. Y me estaba buscando ver como que, ¿a qué hora has acabado? No, pero hay parecido. ¿A qué hora has acabado? Pero tu iglesia parecía como un concierto, amiga. Está diferente, ¿no? Está diferente porque, o sea, traían guitarras y todo el pedo. Y yo decía, bueno, pues he perdido. Te faltaron unas cubas y ahí me hubiera quedado todo ratito. Ay, no, ranta. Se retó unas cumbias, Randy, en la iglesia. Porque tocan música como moderna, pero haz de cuenta de que están ahí bailando, hasta bailaban y todo. Pues brincaban. Y yo dije, ahora sí que dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo decía, no, pero sí. No, no soy religioso, pero sí, la verdad, todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Y la verdad, como cuando tú te vas a una religión, no vas siguiendo al padre, vas siguiendo a Dios. Claro. Entiendes, el padre o el pastor o lo que sea es un ser humano. Por supuesto. Y va a cometer errores porque pues nadie es perfecto, amiga. Ya. Más que Dios. Amén. Por eso te digo. Por eso te digo que mucha gente pone tanto la mirada en, ay, que el pastor o que la pastora o que... Y creen que eso es perfecto, al final del día, pues son seres humanos. Y cuando la riegan, pues te desanimas bastante. Claro que sí. Ya. Y luego, luego tachan. Pero no, pues es que todos somos seres humanos y todos nos vamos a equivocar en la vida. Y hablando de perdonar, güey, de que la gente comete errores, yo creo que también nos encanta a nosotros de que si un amigo te hizo algo malo. El otro día he hablado con una amiga de esto. Una amiga que ya tenía como 10 años de conocerla y me decía que se sentía aguitada porque la amiga de repente le dejó de hablar. Y a veces creo que se nos olvida de que cada quien trae su propio rollo. Cada quien. Y es bueno. Yo voy a admitir, yo soy bien rincorosa. No, yo no. A mí me la haces, güey, y me cuesta perdonar, güey. Yo estoy en un punto de mi vida que siempre te lo he dicho, o sea, volvemos a lo mismo. Todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Entonces, depende el error, pero yo estoy de acuerdo que si tú vas a perdonar a una persona, es porque lo vas a perdonar. Si no, déjalo así. Porque son personas que perdonan, pero luego te lo están echando en cara. Y te lo están echando en cara. Y te lo están echando en cara. No, o sea, si vas a perdonar es porque vas a perdonar. Y si no vas a perdonar, no perdones. Nadie te juzga, pero simplemente es lo que te digo. Yo soy una persona que en este punto de mi vida, yo no tengo nada que perdonar a mí las personas que me quieran hablar, que me hablen, las que no me quieran hablar, que no me hablen. Y punto. Si es la verdad. ¿Para ti es difícil perdonar? Yo, realmente, I don't think it's hard to forgive. A mí no me cuesta nada realmente perdonar, pero como seres humanos no nos olvidamos. Ya. So, no me cuesta nada perdonar, pero tampoco no me cuesta nada poner un boundary, una línea, y decir con esa persona ya no, o con ese tipo ya no, o con esa tipa ya no, porque it's done. Te perdono, pero I'm moving on. Pero, ¿te ha pasado que has tenido un super camarada, o una buena amiga, y te hicieron algo que tú dices, te pasaste de lanza? Oh, yeah, all the time. Pero you're never the same, right? Yeah, yo veo a veces amigos que tenía relaciones con ellos, like, they're my best friends, éramos roommates en el colegio, y pasó algo en el futuro que me hicieron algo, o lo que sea, ¿verdad? No me cuesta, como dije, perdonar, decir, hey, I forgive you, it's all good, but I'm not going to forget that shit. Yeah, I'm never going to be the same. Ah, yo no. No, yo no, yo no puedo. Yo, calma medrano, güey, yo soy el tipo de persona, güey, que yo te perdono que te va bien, pero no voy a volver a hacer, en el tal de mi casa, voy a volver a salir contigo, voy a confiar en ti. No, pero es que eso es como que te llenas de cosas negativas, y como que te vas a... No, pero eso es lo que he deseado. Me vas a decir que si alguien te hace una mamada, vas a perdonarlo y vas a volver a darle a tu caso otra vez. Mira, por ejemplo, uno de mis exes me puso el cuerno. O sea, yo... Pero no es tu amigo. Ah, pero lo veo, y yo así, hola, ¿cómo estás? Y todo, pero no me duele, no nada, porque yo no me agarro a las cosas. Yo la suelto. Pues yo también, güey, lo perdono. Yo la suelta. Yo la suelto. El caso es que lo voy a perdonar, pero nunca va a volver a hacer lo mismo. Es como si ahorita viene a tu ex novio y te saluda y todo. Hola y adiós, pero no voy a ser su amiga. No, yo platico con él y todo. ¿Cómo te está yendo bien? Porque la verdad, no tengo yo ningún rencor. Yo la verdad, como te digo, no soy nadie para perdonar y tampoco no soy nadie para juzgar. Yo como la cara. Ahora es difícil. Yo como frozen. Let it go, amiga. Eso, let it go. Así. Yo digo que, pues como dije, perdonar, como ser hermano, no se se olvida. Like, you cannot forget that shit. Pero si te veo otra vez, that girl or that guy, I'm going to act respectful. Te voy a, respetablemente, te voy a saludar, what's up? Pero decir, hey, ¿cómo te va con el dinero? I'm like, no, I'm good. No, yo no puedo. Pero obviamente que depende lo que pasó. Obviamente si es algo chiquito, I don't even, I'm like, I don't even care. Lo que pasa es que a ustedes le dan demasiada importancia. Le dan demasiada importancia. Mi energía, yo la tengo que proteger. Sí, pero. Mi hogar, mi carro, mi círculo, mi hogar. Es que yo no me preocupo como cosas que te, como por ejemplo, si ahorita vienen y me dicen, ay, Carla, me te dijo que estás bien bonita y que tienes un cuerpazo y no me va a molestar, amiga. O sea, ¿sí entiendes? No me va a molestar. Qué mentira tan grande esa. No me va a molestar. O sea, yo digo, ah, bueno, pues así es Carla. Yo tú me conoces. Digo, ay, así es Carla. Y si Carla no dice eso es porque no es Carla. ¿Sí entiendes? O sea, yo trato de ver las cosas positivas, pero claro, si me hacen un daño a mí como persona, ahí sí. Pero por cositas que van y te dicen, en que dime que te dijeron y que esto, son puros chismes baratos, amiga. Yeah. Y la verdad, yo no me voy a enojar por alguien porque viene y te dice una cosa. Ay, de que Carla dijo que estás bien buenote, bien guapote y todo. Ay, yo no me enojo, amiga. Como por ejemplo, una vez, ustedes, bueno, eso suena que sí, les ha pasado que you have to be the win woman or the win man en su caso. Yeah. Para tus amigos. Win man, explica win man en español. Es win man en español. Win man es como si estábamos, como si estábamos tú y yo en un club. Y te echo a la chava, ¿no? Y me dice, ella está bonita, quiere contigo y tú me echas la mano. Como que me echas la mano en, yeah, yeah, yeah. Como tu ayudante, ¿no? Para que consigas. Como tu pimp. Ah, no. Como tu ayudante, porque te consigas la chava, ¿no? No, sí, sí, sí. Bueno, entonces una vez me pasó que estábamos en un bar aquí en Los Ángeles, en un rooftop y entonces estaba con una, estaba con un amigo y dos chavas. Entonces, esta chava, muy bonita, un cuerpazo, una Coca-Cola, la chava. Boom, 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 bonita, pelo rollo, bella la guayera. Entonces, en la barra estaban unos, si no me equivoco, eran productores de Wisin y Yandel. Entonces, ya sabes, andaban súper enjollados, el relojazo, ese no es mi estilo. Yo veo un hombre así, yo digo, cruz, cruz. Un hombre así, cada quien con sus opiniones, ¿verdad? Pero un hombre así atrae muchas mujeres y no las mejores mujeres. Entonces, el chavo... Atrae muchas mujeres que andan buscando dinero. Dinero, ese tipo. Entonces, el chavo, Puerto Ricans, productores, billete, trae unas cadenas. Porque te voy a decir una cosa, quítale todas esas muchachas buenotas, buenotas, como tú estás describiendo a esta chica. Y, ok, y estos chavos van y se paran así y todo y son, como dice, sus productores, no sé que hayan sido. Quítales el título, quítales la cadena, que trabajan en McDonald's y que le hablen a las chicas. No. La chica ni siquiera va a voltear a verlo. Aunque el chavo esté, pero son personas que necesitan todo eso para llamar la atención, para que sepan que tienen dinero. A mí, a mí en lo personal me gusta un hombre que se sepa vestir y no tiene que ser ropa cara. Hay ropa muy bonita que es económica y usted anda bien planchadito, anda bien arregladito, combina, anda a la moda. Uf, that's a big turn on. Un buen reloj, a mí me gusta un hombre con un buen reloj, no tiene que ser un reloj caro, pero un buen reloj, ahí ya lo hiciste, en mi opinión, ¿verdad? Una cadena pequeña, algo, algo, y no sé, no que ande con las cadenas por fuera que parece árbol de Navidad, en mi opinión. Bueno, entonces la chava esta, por dos, me dice la chava esta, me dice, oh, no sé qué, quebrado, blablado, me dice, y me dice, ay, me dice una vez, yo estoy hablando con él por Instagram, me echó el perro, pero no pasó nada, vengo yo de metida, como siempre, porque eres de buena onda, digo yo, you know what, le digo, I'm going to go talking. Te voy a echar la mano ya. I'm going to be a wing woman, I'm going to be a wing woman, I'm going to be a wing woman, y yo me acerco, entonces me volteé a ver con los ojos, y yo le digo, le digo yo, bla, 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 y el chavo me empieza a ver a mí, right, and I'm like, no, no es conmigo, my friend, my friend thinks you're cute, bla, 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 me dice, but I think you're cute. I'm like, shit. Ella va comiéndose el mandado de las amigas. no, 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 but I think you're cute, and I'm like, no, le digo, but I have a boyfriend, I didn't, me dice, no, pero le digo, tengo un novio, que así, que más, le digo, entonces yo le digo, oh, le digo yo, ok, bye, y me dice, can I have your number, no, le voy a dar mi número, bueno, no, le digo, me regreso con ella, se ha ido la mujer, se enojó conmigo, que porque yo la fui a poner en un ridículo, que porque, estuvo bien o estuvo mal de mi parte. Bien, I think it's fun. Yo digo que, en un antro, en un lounge, se vale, pues era como que, vas a coquetear, vas a todo, pero pues, para que veas tú, ahí es un claro ejemplo, que tú estás escribiendo a esta chava, que dices que una botella de Coca-Cola, que guapice, y mira, she's not my type, she's not my type, es lo que te estoy diciendo, muchas personas, por eso, ahí es el otro tema que tocamos, de que la competencia, para que veas que no todo el mundo, está buscando lo mismo, para que veas, entonces ahí te está dando, sabes que estará muy buenote, muy guapa, pero she's not my type. Pero estoy yo mal, de poder irme a meter, o sea, yo solo quería ayudarla, de que él hablara con ella, y él me dijo, she's not my type. No, yo creo que él le ganó la vergüenza, no más. Yo fui, entonces fuiste de metiche. Él dijo que le gustaba, que ya lo conocía, que ya habían hablado por Instagram, o algo así. Pero ella pensó que tú, ibas a coquetear con él, o no? Yo le dije a ella, yo no le dije nada a ella, no, yo no le dije nada a ella, yo solo fui, entonces pues yo le dije yo, I got you, entonces cuando ya regresé, y me dijo, ¿a qué te dije? ¿Qué te dijo? Oh, le digo yo, me dijo de que no, que tenía novia, y me dijo, me fichas a poner el ridículo, bla, bla, no fue eso lo que me dijo él. le ganó la vergüenza a ella. Yo no le dije lastimar su sentimiento. Pero lo que pasa es, cuando tú, cuando tú haces una cosa así, y para mí es como un arma de doble filo, porque, o sea, si te mandan así como a, pues a la chingada, pues basta, te vas a sentir mal por tu amiga tú también. Ya. Y vas a decir, ay chingado, ¿para qué vine a hacer esto? Si entiendes, como la verdad. De ahí nos dejaron de hablar, porque ya se molestó conmigo y se fue. No fue de mala intención. Pero ahí les voy a contar una historia que hace poquito pasó. De una amiga, que no digo nombres, pero es una amiga muy querida, que la quiero muchísimo. Resulta que vamos a un, a un lounge, y entonces este, pues es muy atractiva mi amiga, muy guapa, muy sexy, y pues tiene su pegue. La verdad sí tiene su pegue mi amiga. parece chicle. Pues resulta, de que le dan el teléfono, le piden el teléfono, y adivinen qué número da. Adivinen qué número da. Da mi número de teléfono. Y yo ahí tengo a los hombres marcándome, que cuándo me van a ver, que no sé qué, que no sé qué tanto, que si me invitan un café, te lo juro que les quería contestar. Y déjame decirte que le seguí el jueguito a uno, amiga. ¿En serio? Le seguí el jueguito. Y que me dice, hola, ¿cómo estás? Porque cuando te acuerdas que le marcaron a mi amiga, le dije, ten porque te está marcando, y tú, alguien vio el celular, y dijo, y ya has de cuenta de que vio que tú lo agarraste, entonces has de cuenta de que, en la noche me empezó a marcar, hola, guapa, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, gracias. Pues yo dije, guapa, pues dije yo. Entonces, empezó de que, oye, me gustaría invitarte a comer, que yo soy el dueño de no sé qué, que de no sé qué restaurar. Y yo, bueno, pues, a veces yo no pueda ir, pero mis amigos sí. Ah, que sacarle provecho. No, no te creas, no te creas. Y todavía hasta la fecha lo tuve que bloquear, porque él pensaba que estaba hablando contigo. Yo nomás le contestaba de hi, bye, de que hi, I'm busy, bye, hi, I'm busy, pero no quitaba el reglo. I like, I can wingman, but I'm like, bro, just man up and do it yourself. If it's a guy, I'm just like, man up and go do that shit. Like, it's, you know what? No, I've never had that. I mean, it's been a long time. I don't, I don't really club anymore. Ella. I don't really club anymore. Muchos a veces no les gusta ir a, a dar con una muchacha porque el rechazo. Yo sí he sido wingman, y voy a decir de quién, y que siempre me lo dice, y que dice, te debe, te debería haber conocido desde high school. Dijo, porque tú eres el mejor wingman. En primera, porque soy gay. En segunda, porque ando alrededor de puras chicas guapas. Y entonces, tengo un amigo que es abogado, que está guapo, y sabemos de que, pero es penoso, sabemos de que estás hablando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él siempre, todas las chavas que se ha ligado, ha sido por mí. Benito, vamos a decir Benito. Algo así. Empieza su nombre así, pero todas las chavas que se ha ligado, ha sido por mí. Y siempre le encanta salir conmigo, porque sabe que las chavas, se acercan a mí, y yo se las echo a él. Y él siempre me dice, desde la high school te tuve que ver conocido. Dijo, desde que te conocí, agarro más que nunca. Ándale. Todos mis amigos que son chavas dicen que los gays son los mejores wingmen o wingwomen. Todo el tiempo. ¿Por qué crees que Carla no me suelta a mí? ¿Por qué crees que Carla no me suelta a mí? ¿Por qué crees que Carla no me suelta a mí? ¿Por qué crees que Carla no me suelta a mí? ¿Por qué crees que Carla no me suelta a mí? él no me ha ido a cortada. Una cucaracha me consigue. Ay, no, esos son los gustos. Tú a mí me dices, ¿me gusta aquel chavo? Y yo te lo echo. Pero ya la decisión, ya que tú lo conozcas, ya es diferente. Yo tampoco voy a saber. Me sale una cucaracha que yo, ay, no, mejor me quedo en mi casa. No, esta me espanta. Esta no sirve de wingman. Esta me espanta a los galanes. El otro día salía a bailar con ella y Mario andaba con sus amigos, creo, o se había ido a visitar a la familia. Y llegó un chico cubano muy guapo ahí a quererme conocer y ya está. Él está casado. Tú estás casado. Él está casado. Está conmigo. Yo, deja de un minuto de perdido que vea que estoy bonita o algo. Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, en mi opinión, es que cuando tú empiezas a jugar con fuego, te vas a quemar. Ah, pero no es como que me iba a ir con él, amiga. pero nunca se sabe. Nomás era de que te dijera, ay, estás bien guapo. Y yo decirle, ay, pues es que yo estoy casado. ¿Te entiendes? Sí. Él quería el privilegio de decir. Pero él está adelantándose metoda. Él quería decir. Y si él te decía, no me importa que estás casado. Pues a mí sí. A ti no, pero a mí sí. No, claro. Pero es que ya sabes. Tengo mis dudas. Que tú sabes que cuando sales y todavía levantas, amiga, todavía levantas, entonces como que te sube ese ego. El autoestima. He wanted to know he still got it. El autoestima, porque todavía tú llegas y todavía levantas. Ya le he perdido polvo, pero levantas. ¿Cómo sabes si todavía la tienes? ¿Tengo qué? Pues no me la he cortado. Pegue, pegue. Pues no me la he cortado. I'm dead. ¿Cómo sé si todavía te... Pues yo creo porque, mira, yo hablo por mi experiencia esta vez que estuve en San Luis. Te vuelvo a repetir. Como ya perdió 25 libras. Y se lo conté a... Y se lo conté a... Yo todo le cuento a Mario. Le conté de la vez que fuimos contigo a bailar y que me habló. Todo le cuento. Entonces se cuenta que fui a San Luis a una fiesta de un amigo, de Alex, y me invitó. Y él llegó y me dijo, mira, llegué, no es por nada, no es por nada, pero traía un iman yo. Porque llegué y todo es porque yo era, pues obviamente nuevo ahí en esa fiestecita y traía un iman, amiga. Entonces yo llegué conmigo... Sí, se llama dólares y green card. Pues esto, lo que haya sido, pero lo traía. Papeles, papeles. Lo que haya sido, pero traía un imán. Entonces haz de cuenta de que llego... ¿Por qué será que en nuestro país la gente se queda con impactada o quiere quedar bien con el que viene de Estados Unidos? Oh, sí. Sí, todo el tiempo. Pues imagino porque te lo quieres traer para acá y piensan que acá es mejor vida, pero acá le chingan más que allá. Ah, la verdad. Entonces haz de cuenta que llego y mi amigo me dice, y ahí voy yo, pero con mi anillo, ¿eh? Voy yo y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, muy bien, gracias. Ay, mira, que por la neta, ¿oís de dónde eres? No sé qué, no sé qué. Empezamos a hablar, soy de un pueblo, bla, bla, bla. Entonces haz de cuenta de que me dicen, oh, y él es tu pareja porque fui con un amigo. Le dije, no, él es mi amigo. Le dije, yo no tengo pareja. Le dije, yo estoy casado. Para que veas. ¿Tú sientes que el anillo te trae más pegue? ¿Dicen por ahí que hay mujeres y hombres que cuando traen... Pero es que dicen Dice que lo prohibido te causa tentación, ¿no? Yo, yo, cuando salimos. A mí no me gusta un hombre casado, no me gusta tener problemas, la verdad. Cuando salimos y un hombre que tiene anillo me viene a enamorar, lo primero que le veo es la mano, güey. Y ni le doy tiempo. Pero hay esa, ¿viste esa movie donde dice que va a un bar y se deja el anillo? Te ha divorciado. Y a él dicen, oh, ¿por qué todavía usas el anillo? Dice, oh, es que apenas me dejó. Y lo usan como una historia sob story. Como que es que apenas, ¿sabes qué? Déjame quitarmelo. Ya no tengo que empezar. Y como garran, I was like, oh, shit. Cada quien tiene su manera de atrapar. Cada quien, cada quien. I'm not trying to shit on older people, right? Because I know you guys are older than me. Just a few years, motherfucker. Just a few years. Just a few years. Like 20 years, right? 20 years older than me? No. I'm only like five. ¿Tú qué tienes? 27, 27, yeah, yeah. 35, 34. Okay, sure. Okay. No, pero muchos de mis... You can't bullshit a bullshit. Okay. I've always hung out with people older than me. Todos mis primos que son cercanos conmigo son 30 para ahí. Todos me dicen, los 20s, they're fun. But you get to your 30s. They're amazing. And they're like, porque ya tienes dinero, ya pasaste toda la etapa de madurez, like your first time fucking up with this, fucking up with that. Dices, so llegas a los 30, ya tienes más de un entendimiento de lo que te gusta, lo que no te gusta, de lo que no debes de hacer. Y ahora tienes más dinero porque tienes algo más estable. So empiezas a disfrutar cosas de la vida a bit differently. Oh, sí. So that's why I'm like, gente bruta, ay, los 20s, ¿qué pasa con el sexo y el dating? I'm like, honestly, it's like... Whatever. It's whatever, because like... ¿Nunca te has enamorado? Ay, amiga, I don't fall in love that quick. Really? Yeah, I don't fall in love that easily. Hey, John. ¿Y tú te enamoras? Tú dale un consejo aquí a mi amiga que se enamora de todos. No, mentira. No, mentira. Tengo muchos pretendientes porque para qué digo que no, sí, sí. Pero tiene que haber un cierto algo de una persona que me llame. ¿Sabes que mucha gente tiene la mala percepción o la mala percepción de mí que piensan que tiene que tener dinero y tiene que ser súper alto y súper guapo? ¿Y tú qué me has conocido a mis exes? Sin dinero, ni altos, ni guapos. O sea, están equivocados y piensan que mi amiga anda con alguien por lo guapo o por dinero. No, no. Conmigo tiene que ser la química porque he tenido pretendientes que son guapos, talentosos, con dinero, pero no hay química y de qué me sirve si eso no, yo tengo eso. Yo siempre he dicho esto. La química es importantísima. La química es súper importante y la comunicación porque el día tiene 24 horas. Ajá. Una hora de eso es sexo. ¿Y qué vas a hacer las 23 horas que te quedan si no hay química, si no hay comunicación, si no hay nada? ¿Te imaginas? Bueno, no tiene que ser una hora, puede ser cinco horas. No, puede ser media hora, pero estoy diciendo lo máximo una hora. O como en tu caso, 15 minutos. 10. 10. 10 minutos, pero bien apasionados. No una hora, ya están como mensos, ¿verdad? Claro, de lo bueno, poco. Ella, ay, sus dichos de viejita, güey. De lo bueno, poco, ¿eh? Y relata la edad, ¿eh? Y esténse pendientes porque traigo muchos dichos allá de mi pueblo, ahora que fui, así es que estén pendientes. Medios chuecos, pero ahí me lo sabían. Los dichos de Randy. Oye, entonces la caída, ¿ya no es bien? Bien mal, bien jodido, bien todo, amiga, menos bien. No, la verdad, sí me duele un poco, pero está en la mente. Ahorita voy, dijo Carla, el putazo está en la mente. Yo digo que como tú te sientes o como proyectas, por ejemplo, a veces yo voy al gimnasio y me duele la rodilla, digo, está en la mente. No, amiga, tú ya es por la edad. No, tú ya es por la edad. No, es que me ha workado. Ella. Ella la deportista. Mi gente, Shula, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden darnos like, comentar, compartir y pues díganle a sus familiares de este podcast. Ojalá que sean divertidos. Besos. Hasta la próxima.